La música occidental inunda estos días Berlín Oriental. Ayer fue el grupo de rock Barclay James Harvest quien dio el primer concierto. En los próximos días varios grupos y solistas, entre ellos Paco de Lucía, llevarán su música a ciudadanos del sector este de Berlín. Los conciertos, que se celebran para conmemorar el 750 aniversario de la ciudad, suponen un auténtico acontecimiento tras el telón de acero, ya que son pocas las oportunidades que sus ciudadanos tienen de escuchar grupos occidentales. Tanto que hace unas fechas jóvenes de Berlín Oriental intentaron saltar el muro para asistir a un concierto de rock en el sector oeste de la antigua capital alemana. No lo consiguieron. Pero ayer, en el lugar llamado Isla de la Juventud, 20.000 berlineses del este tuvieron ocasión de admirar al grupo inglés Berkley James Harvest. Era la primera vez que el rock occidental llegaba en directo a estos jóvenes. Pero en los próximos días podrán escuchar a David Bowie, Genesis y otros grupos que serán como la perestroika musical en la Alemania Oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!